Hola mis espectadores, yo soy Jay Goldberg y los quiero a todos. Hoy estoy aquí para hablar de todo lo que necesitan hacer hacia otra cuarentena. Es muy importante que tengas mucha agua y mucha comida durante esta cuarentena. También permite que todos esperen que esto termine pronto. Te recomiendo que veas una gran cantidad de shows de Netflix para pasar tiempo durante esta cuarentena. Recuerda, puede ser muy aburrido, pero quien haya sabido que estemos en la cuarentena hace dos meses, confía en mí. Sé que es injusto que nuestro verano se arruine para esta pandémica, pero que podamos hacer al respecto. La vida es vida. La vida es vida. Finalmente, mis espectadores, yo necesito tu ayuda inmediatamente. Nosotros respetemos el distanciamiento social. Mientras que todos estamos pasando por este tiempo difícil, llame a tus amigos para comprobarlos. Ayúdense unos a otros. Gracias y tengas cuidado por favor. Adiós.